Llegó el momento Maserati. Maserati, sinónimo de elegancia, estilo, deportividad y performance con una larga, gloriosa herencia. Es la marca deportiva de lujo más importante de Italia. Y ya está en el Perú. Como no podía ser de otra manera, ha entrado a toda velocidad. Fíjense, en su primer mes ha superado el millón de dólares en ventas, colocando nueve unidades. Además, ya tienen todo su siguiente embarque prácticamente vendido. Un verdadero éxito. Felicitaciones de Auto 2018 a la gente de Maserati Perú. Para conocer sus productos y agendar un test drive, entren a MaseratiPerú.com y obtendrán toda la información. Bueno, la semana pasada vimos el resumen de la carrera donde Juan Manuel Fangio conseguía su quinto título mundial a bordo de un Maserati. Y la manera impresionante cómo recuperó 45 segundos perdidos para llegar finalmente en el primer lugar y salir campeón mundial. Hoy día vamos a escuchar el testimonio de María Teresa Filipis, la primera mujer que corrió en Fórmula 1. Y por supuesto, a bordo de un Maserati. Ella debutó en el año 1958 y es considerada la pionera en este deporte, tomando en cuenta que en toda la historia de la Fórmula 1 solo han habido cinco mujeres pilotos. ¿Y en qué carro corrió? Pues nada menos que en el Maserati 250F, el mismo en el que corrió Fangio. Ahora sí, vamos con el momento Maserati. Nella mi vida son stata stimolada de muchas personas, pero solo por un tipo de automóvil. Una vez Fangio me dijo que dirigía a una velocidad tan alto y entonces corriendo tropas riesgosos. Pero en aquel tiempo, en aquel autobús, me sentí absolutamente impavida. Para mí la sensación provada de una Maserati es una de las fuentes más fuentes de piacer en mi vida. Y no hay duda que lo será también por ti. Son realmente feliz de haber pasado la mejor parte de mi vida en gara y a la guida de aquellas que para mí son las miglioras vetturas más creadas. Ahora, ahora tengo 88 años y son bastante vieja para ammettar que invidio la strada que se ha apena aperta davanti a ti. Pero, crea a alguien que lo sabe, los más grandes kilómetros son todos davanti a ti. ¡Suscríbete al canal!